ay señor ay señor bicho bicho ando lisa las manos bicho ay viejo bicho ando lisa las manos cerrarlos todos ahhh bicho no viejo no oh my god no viejo a bicho lo fuimos mirad los martiguadores adios bicho bye 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 ahhh 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 ahhhh oooo ahhhh ahhh 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 ahhhh ooooo phhhhh ahhh Oh my goodness Oh shit Oh bitch, bitch Oh, mira todo Orlando, man El teléfono Uy, no, bitch No, bitch, no, bitch Ay, gracias Thank you Gracias Viste el airecito El airecito Agarra aquí ¡Woo! Oh, loco cuando te suelta, qué río Yo lo vieron son un rato Te vi a muchas uñas de llavo Te veo